Una herramienta más, el productor sigue llegándose a la cooperativa, nos encanta que venga el productor a la cooperativa, pero son pequeñas cosas que uno le va sumando valor a la calidad del servicio, digamos. Algún día, puesto que la experiencia en otras partes del mundo así lo demuestra, tal vez la Argentina pueda ser un país que reconcilie el poder con la ley. Mientras el poder no esté reconciliado con la ley, el poder va a estar al servicio de sí mismo. Santiago, en este sentido y ya trayéndolo a la actualidad también de cara a las próximas elecciones oficiales del 22 de octubre, digo, ¿qué votamos los argentinos el próximo 22 de octubre? ¿Votamos partidos diferentes? ¿Votamos una Argentina diferente hacia adelante? Pero mirándonos en un plano más global, ¿qué va a ser el voto? ¿Qué vamos a votar el 22 de octubre? Yo tengo la convicción de que lo que vamos a votar el 22 de octubre tiene que ver con una disyuntiva entre dos concepciones de la democracia. Una republicana, la otra populista. La democracia populista la hemos tenido desde hace 20 años en manera sostenida a través del régimen de los Kirchner. La democracia republicana, fallida, muy debilitada por su propia ineptitud y por las tergiversaciones que sufrió a lo largo de la historia del siglo pasado, es una democracia que está descasentada en el respeto a la constitución nacional y no en su instrumentación perversa por parte del poder político. Entonces, tenemos que elegir entre un poder que aspira a someter la ley a sus decisiones y un poder que está dispuesto a someter ese poder a la ley, a la constitución y demás. La disyuntiva es original y dramática. Nunca la Argentina estuvo tan enfrentada a la necesidad de elegir entre dos concepciones que son igualmente una perversa, porque ya lo ha demostrado, y la otra sumamente frágil e ineficiente, por falta de consistencia en el respeto a la ley, que es la democracia republicana. Pero esta última es la única que puede sacar al país en un proceso largo, lento, progresivo, de la miseria en que hoy está. Yo creo que Patricia Bullrich tiene un proyecto que es la transformación rigurosa y severa en el marco de la constitución nacional de manera frontal. Esa fue su campaña y por eso ganó la interna, porque es lo que estaba pidiendo la gente. La gente que no cayó en niveles muy radicalizados de desesperación, porque los que cayeron en un nivel muy radicalizado de desesperación quieren quemarlo todo. Ese cambio de las antorchas encendidas, de la intolerancia, del romperlo todo, me parece que viene más por el lado del griterío que acompaña y expresa mi ley. Hay algo que la política tradicional no ha comprendido y es que la gente se siente desesperanzada en relación a la política. ¿Defraudada? Estafada, estafada. Pero no por la democracia, sino por la ausencia de democracia en quienes se dijeron democráticos. Si la voluntad popular de las elecciones es la misma que en las PASO, que el candidato más votado sea mi ley, ¿usted cree que es aplicable todo lo que él propone o todo lo que él tiene proyectado hacer, si es presidente? Y si lo aplica, ¿qué puede pasar en la Argentina? Bueno, ante todo yo no creo que él pueda aplicarlo. No, no, si yo me guío por las fuentes de consulta que tengo, los Estados Unidos de Norteamérica no aconsejan la dolarización. Los Estados Unidos de Norteamérica. La privatización como norma dominante en las relaciones con la República Popular China me parece una locura, porque lo que mi ley dice es si usted como empresario quiere hacer negocios como China, con China, agarro, yo no me voy a meter, pero yo soy el Estado. Entonces, si usted quiere hacer negocios con China, empieza a importar mercadería a China y exportar mercadería a China, yo no lo voy a controlar en ningún sentido. Entonces, hay un desfasaje muy profundo entre lo que él entiende como por libertad y lo que yo creo que es anarquía. El riesgo de la anarquía proviene del hecho de que los comportamientos del Estado pasen a ser de abstención total. A la derecha de Patricia Bullrich ya no hay más liberalismo. Ya no hay más liberalismo. Es lo último. Lo que está más a la derecha... No, lo que está en el centro derecha republicano es el liberalismo. Para mí el liberalismo es democracia. Lo que está más a la derecha de Bullrich se cae del sistema. Yo creo que sí. Yo creo que se cae del sistema. Y mi explicación para entender por qué él es tan representativo es porque hay mucha gente que se cayó del sistema ya. Que está afuera, que está marginada, que está negada, que está desesperada y a la que el sistema no le importa más. Es un extraordinario lector de la sensibilidad popular, mi ley. Acaso más agudo muchas veces que los representantes de los partidos tradicionales. Pero si nosotros queremos que la Constitución se respete, que los políticos empiecen por cumplirla. ¿No lo incluye a mi ley cuando habla de los políticos? Yo lo incluyo a mi ley entre los políticos precisamente porque me parece que es un hombre que... Él tiene conductas que evidencian que lo es. En todo momento él está manifestando tolerancia. Sí. Gracias.